Buenos días, miembros de la Junta Directiva, somos Gabriela, Sofía, Lina y Juan y hoy queremos presentarles los aspectos jurídicos fundamentales que deben considerarse al diseñar y poner en marcha un proyecto de comercio electrónico utilizando una aplicación para vender libros. Este tema es de vital importancia tanto para la empresa como para los clientes y a lo largo de este video esperamos demostrarles por qué. En la conceptualización de la aplicación de comercio electrónico de libros se enfatiza la alineación de la Ley 527 de 1999 y 1480 de 2011 para garantizar la transparencia y protección al consumidor. Para cumplir con la Ley 527 se proponen estructurar los contratos de compra con términos explícitos y fácilmente accesibles, implementando una confirmación activa del usuario. En consonancia con la Ley 1480 se sugiere establecer políticas de devolución y reembolso detalladas comunicadas de manera clara para cumplir con los requisitos legales y fortalecer la posición jurídica. Bueno, ahora profundicemos en las responsabilidades de los administradores. Detallaré los deberes según el artículo 22 y 24 del Código de Comercio Colombiano. Se debe asegurar el adecuado desarrollo del objeto social, cumplir con las disposiciones legales, proteger la reserva comercial industrial y tratar equitativamente a todos los socios. Además, es especial antes tenerse de usar información privilegiada y evitar participar en actividades con posibles conflictos de intereses. No olvidemos que según el artículo 24 se responde solidaria e ilimitadamente por los perjuicios ocasionados por todo lo oculto a la sociedad, socios o terceros. Estas responsabilidades son claves en la integridad de nuestro proyecto de comercio electrónico. Asegurémonos de actuar con responsabilidad y transparencia en cada paso. Asimismo, asegurar que los contratos laborales cumplan con las leyes laborales locales, específicamente con el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, incluir cláusulas detalladas sobre salarios, horas laborales, beneficios y aspectos relacionados con la confidencialidad. Y no competencia conforme a las disposiciones del Código. Otro aspecto crucial es la protección de datos y privacidad. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 regula el manejo de datos personales y es fundamental para nuestra aplicación cumplir con esta ley a recuperar y manejar los datos de los usuarios. Para esto, es importante implementar medidas de seguridad robustas para proteger la información de los clientes, como la información de pago y los datos personales. Esto es importante con fines de evitar sanciones económicas y legales y mantener una reputación de la marca estable. Por otro lado, es igual de importante el manejo de los derechos de propiedad intelectual y de autor bajo la Ley 23 de 1982 y la Ley 44 de 1993. Entre estos, encontramos tres factores principales. El primero, la gestión de los derechos de autor, en donde debemos asegurar que todos los libros de la aplicación cuenten con las licencias adecuadas, verificando su autenticidad antes de su infusión. Esto garantizará el respeto a los derechos de autor y evitará posibles infusiones. El segundo es las políticas claras de uso, en donde debemos desarrollar políticas de uso transparentes para nuestros usuarios, delineando claramente los derechos y restricciones en el uso de libros digitales. Esto incluirá la previsión de reproducción no autorizada y distribución de contenido contenido por derechos de autor. Y finalmente, se encuentran los contratos con autores y editores, en donde debemos asegurar que los contratos con proveedores y socios editoriales estén redactados de manera clara y completa, especificando detalladamente los términos de colaboración, incluyendo derechos de distribución, regalías y plazos. Propongo la revisión exhaustiva de contratos antes de su implementación. Ahora bien, con respecto al proceso de creación de marcas, se deben realizar búsquedas exhaustivas para evitar similitudes con marcas existentes y garantizar la originalidad. Asimismo, garantizar la disponibilidad y seguridad del nombre de dominio asociado a la marca, siguiendo las regulaciones establecidas por la SIC y la Ley 1353 de 2009. Registrar el nombre del dominio relacionado con la aplicación para evitar ciberocupación y conflictos. Finalmente, se deben tener en cuenta los aspectos jurídicos del marketing digital. Por un lado, la transparencia. Garantizar la transparencia se direcciona directamente con declarar cualquier tipo de patrocinio, colaboración o promoción de libros para evitar prácticas engañosas, asimismo como cumplir con las leyes de publicidad y promoción para construir confianza en los usuarios. En resumen, hemos abordado los aspectos jurídicos claves que deben considerarse al desarrollar una app para vender libros a través del comercio electrónico en Colombia. Estos aspectos son fundamentales para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección tanto de la empresa como de los consumidores. Esperamos que este video haya demostrado la importancia de considerar los aspectos legales en el desarrollo de nuestro proyecto de comercio electrónico.